Hola, me llamo Abel y os recomiendo que este libro que se llama Wigeta va de unos personajes que van al espacio, porque hay problemas en nuestros planetas y conocen a un extraterrestre. Y entonces yo os recomiendo este libro, porque para mí es muy cookie y muy mono, y también es muy divertido. Bueno, adiós.